Tres semanas quedan para que las personas que quieran inspirarse y diseñar un nuevo escudo para el Comité Cantonal de Deportes y la Recreación de Pérez Celedón puedan participar. El tiempo lo cerramos el 9 de diciembre, hasta ese día hay la apertura, ahí está el cierre, ya está la apertura, hasta ese día está el cierre y el correo es el Comité Cantonal, mayúscula DRPZ, mpz.go.cr, ese es el correo del Comité Cantonal de Deportes para que lo hagan llegar. La intención del Comité es que muchas personas puedan enviar sus propuestas. Los escudos o si no vean la Municipalidad de Pérez Celedón, ahí están en cualquier departamento, ahí en información, ahí están recibiendo también esa propuesta y realmente ojalá que participen bastantes para tener una buena decisión de cambiar el escudo para lo que resta el 2020-2021. Esto es parte de un refrescamiento que busca el Comité para el siguiente año.